Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Yor y una vez más les doy la bienvenida al canal. Y a partir de esta semana vamos a tener videos inspirados en la temática de Halloween. Y para comenzar tenemos estos diseños de uñas basados en películas de terror clásico. La verdad es que a mí me han gustado un montón y espero que a ustedes también. Bien, vamos a ver cómo se hace. Vamos a comenzar con la máscara de Jason. Con una base blanca agarramos esmalte negro y con un objeto de punta redondeada hacemos dos puntos para los ojos de la máscara. Luego con un objeto más fino en la parte de abajo vamos a hacer dos puntos y un poco más abajo hacemos otro par de puntos más separados. Debajo de estos dos primeros puntos vamos a finalizar con otros cuatro puntos en disposición de cuadrado. En la parte de arriba vamos a hacer una fila de cuatro puntos y al extremo de cada una y en vertical otros dos puntos a modo de U. Después agarramos esmalte rojo y hacemos un triángulo que apunte hacia abajo por encima de los ojos. Y otros dos triángulos más para las mejillas. Para la siguiente parte vamos a diluir un poco de esmalte rojo con quita esmalte. Para hacer unas salpicaduras muy finas y con un pincel de cerda dura vamos a empapar de esmalte y vamos a hacer este movimiento para crear esta salpicadura. Según vayamos avanzando vamos a agregar más esmalte sin diluir en el pincel. Y vamos a repetir el proceso hasta que nos guste el resultado. Una vez hecho, con un algodón empapado en quita esmalte vamos a quitar lo que nos hayamos manchado. Y así es como queda. El siguiente diseño corresponde a Freddy Krueger. Para esto voy a aprovechar la uña que ya había decorado con sangre. Voy a dibujar cuatro líneas que se vean irregulares. En el centro voy a agregar un poquito de esmalte café para darle profundidad. Y después vamos a darle al resto de las uñas una base roja. Pueden darle dos capas para que tenga un color más intenso. Después con dos stickers vamos a crear las líneas para el diseño del suéter. Una vez pegadas agregamos esmalte café. Aunque si lo prefieren podría ser un verde oscuro o un negro. Retiramos los stickers. Y así es como queda. Hacemos el mismo proceso en todas las demás uñas. Y listo. La siguiente idea está basada en el títere de Zoh. Nuevamente con un pincel fino y esmalte rojo vamos a hacer los espirales. Recuerden comenzar desde afuera de la espiral porque así es más fácil lograr la forma. Esto lo vamos a hacer en la uña del dedo índice y anular. Recuerden que los espirales tienen que ir en sentido opuesto uno del otro. Luego en el dedo mayor con un esmalte negro vamos a dibujar el traje. Hacemos un punto rojo que es donde va a estar el moño. Después con un esmalte blanco vamos a trazar el área donde va a estar situado. Para crear una base y el tono rojo sea más vivo. Y así es como quedó. Y bueno eso es todo por hoy. Como ya les había dicho a mí me gustó demasiado. Y si a ustedes también les gustó ya lo saben, like y suscríbanse. Y nos vemos la próxima semana con más temas de Halloween. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!